Mi fe agrada a Dios, Karen, gracias, de verdad que nos alegra mucho estar acá con cada uno de ustedes y hoy queremos darle un mensaje específicamente y especialmente a los jóvenes y específicamente también a usted que es papá, a usted que es mamá, a usted que es abuelo, abuela y usted sabe que tiene un joven dentro de su familia o tiene un joven dentro de su empresa o dentro de su iglesia y tenemos una tendencia y no solamente es a nivel de nuestro país sino a nivel general y global y es que los jóvenes a veces tienden a ser menospreciados, a veces decimos no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, no saben lo que es tener gastos, responsabilidades y a veces tendemos a menospreciar, inclusive no les decimos jóvenes, les decimos jovencitos o les decimos muchachos, muchachitos o el niño ese y algo de lo que me impresiona mucho en la Biblia es ver la cantidad de jóvenes, de muchachitos que son usados por Dios, esos que la gente menosprecia, Dios no los menosprecia, ese nieto que tal vez está ahí en tu casa, que tal vez solamente pasa con la computadora o haciendo algo que nosotros normalmente decimos es que debería estar haciendo otra cosa, debería dedicarse a esto o a lo otro, Dios puede usar a esas personas y me encanta saber de que Jesús está haciendo un increíble trabajo, predicándole a multitudes y más de cinco mil personas están reunidos escuchando una palabra de él y viene una necesidad Karen, creo que todos hemos tenido necesidades, creo que tú que nos estás viendo, tú dices sí, yo tengo una necesidad económica, sí, tengo una necesidad de trabajo, tengo una necesidad tal vez de que Dios restaure mi matrimonio o que Dios cambie la vida de mis hijos que están en drogas, no sé cuál es tu necesidad, pero había una necesidad en ese momento y era que tenían hambre y creo que eso es algo que normalmente a mí me pasa mucho porque me gusta mucho comer y usted se puede identificar conmigo y esas personas tenían hambre, escuchan el mensaje de Jesús lleno su espíritu pero su parte del cuerpo, lo corporal, lo anímico necesitaban algo más y me acuerdo de que Jesús viene y le presenta a los discípulos maestro tenemos un problema, no podemos devolver a estas personas, son miles de miles de miles de personas y eso me hace pensar en la cantidad de personas que nosotros podemos impactar con nuestro testimonio, con nuestros dones y con nuestros talentos y en ese momento Jesús dice ok no nos vamos a despedir, que tenemos, que hay, que tenemos y los discípulos 100% negativos no, no tenemos nada y todo lo demás y se presenta un muchacho, un jovencito, un niño como le diría en tu país y dice Juan capítulo 6 versículo del 8 al 9 uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho, un joven, un niño que tiene cinco panes de ceba y dos pececillos más que es esto para tantos, yo nada más me quiero imaginar cómo se sintió este joven que vio la necesidad probablemente estaba escuchando, probablemente estaba viendo la necesidad de alimentar a miles y él dijo yo sé que con lo que tengo no puedo alimentar a miles pero yo creo que Jesús sí lo puede hacer y presenta lo que tiene a Jesús y hoy yo quiero decirle a las personas que nos están viendo en esta maratónica, a las personas que están conectando con nosotros hoy de que Dios usa a los jóvenes para hacer un milagro, yo no sé cuál es el milagro por el cual estás orando pero Dios usa una generación de jóvenes, no te menosprecies, si eres un joven que nos está viendo y escuchando no te menosprecies por ser joven, si tú tal vez eres padre de familia, abuelo, tío y menosprecies a los jóvenes no los menosprecies, de hecho Pablo le da un consejo a Timoteo, en Timoteo 1 Timoteo 4.12 dice evita que te desprecien por ser joven, es el primer consejo que Pablo le da evita que te desprecien por ser joven más bien debe ser un ejemplo, ¿en qué? para los creyentes primeramente en tu modo de hablar, en tu modo de comportarte, en amor, en fe, en pureza de vida, así como Dios nos usa también nos demanda hacer ejemplo para las demás personas y creo que Dios hoy nos trajo una cita muy especial en esta maratónica para levantar una nueva generación de jóvenes violentos para lo que tienen en sus manos que Dios pueda hacer el milagro que estás necesitando en tu vida y es tan increíble porque la gente menosprecia los aportes de los jóvenes, es muy normal, escuché un pastor que le dieron una cámara de miles de dólares para usarlo y se la dio un prejuvenil de 13 años y él decía ¿cómo le voy a dar mi cámara de tanto valor a un prejuvenil? Hoy por hoy es el director del equipo creativo de su iglesia, por creer en una nueva generación, por a veces decir no, es que Dios no lo usa, probablemente es muy inexperto, pero si nosotros no le damos oportunidad a la gente vamos a evitar que el milagro suceda y yo creo que Dios nos está llamando una generación de empoderar, si tú eres un abuelo o abuelita que está viendo esta maratónica no es momento de criticar ni juzgar a tu nieto, es momento de empoderar a tu nieto, es momento de orar por tu nieto, es momento de levantarlo y de creer en esta nueva generación que va a impactar el mundo entero y yo sé que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a eso, me imagino cómo se sintió ese muchacho, cómo se llama ese muchacho, no sabemos ¿cuánta edad tenía ese muchacho? tampoco sabemos, pero estuvo dispuesto a ser parte del milagro de Dios y eso para mí me sorprende mucho, porque muchas veces nosotros tenemos algo en nuestras manos, sea mucho o sea poco y no lo deseamos compartir, este joven llegó y dijo vamos a darlo, quiero darlo y ese muchachito ante la gente era un muchachito, era un niño dice otras versiones pero ante los ojos de Dios era un león, era una persona valiente y esforzada era alguien que Dios sabía que iba a venir el milagro por medio de lo que él tenía en sus manos y los mismos discípulos dijeron panecillos, pececillos, solamente son cinco y dos, cómo vamos a alimentar a miles recuerda que lo poquito que tienes en las manos de Dios puede ser multiplicación para tu vida y Dios está orando en esta maratónica, por eso mi fe agrada a Dios, porque mi fe no es solamente lo que veo va mucho más allá de la certeza de algo que no logro ver físicamente, pero en lo espiritual ya sucedió ese milagro por el cual estás orando ya sucedió, la salvación de tus hijos ya está ese ministerio de tus nietos, de tus hijos, tú que eres joven no te menosprecies pero tampoco menosprecias lo que tienes en tus manos, sabías que el pan de cebada literalmente era conocido como la comida de los pobres, porque no era pan de trigo y entonces los discípulos con más razón menospreciaron, dijeron no mira ni siquiera es una calidad buena es un pan de pobres, cómo vamos a alimentar a la gente con pan de pobres, con el pan que es mucho más barato y a veces decimos cómo Dios me va a usar con esto que tengo, cómo Dios me va a usar si para lo único que soy bueno son para redes sociales, cómo Dios me va a usar si solamente nací para esto, no sé qué es lo que tienes en tus manos pero entrégaselo a Dios, es momento de entregárselo a Dios, las personas se burlan de lo material y puede llegar a decirme Karen, Tavo tengo estos dones, tengo estos talentos y yo me puedo llegar a burlar de ella y yo diría no, ella no tiene lo mismo que yo tengo, pero delante de los ojos de Dios Jesús nunca se burló, Jesús utilizó su ofrenda para hacer un milagro para miles de miles de personas jóvenes, Dios te va a usar para los milagros de miles de miles de personas padres que nos están viendo, va a usar a tu hijo pero si tú no lo crees, ellos no se la van a creer tienes que ser impulso para ellos, empoderarlos porque en las manos de Jesús suceden cosas extraordinarias y sabes que es lo que más me sorprende de todo este tema es que hay una realidad que muchos jóvenes viven en sus pasiones totalmente en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la masturbación en el lesbianismo, en el homosexualismo y ellos aman porque los satisface sus deseos pero Dios está llamando a una generación valiente para vivir en santidad y para hacer cosas increíbles para el reino de los cielos y este es el muchachito de los milagros de la alimentación pero sabías que un muchachito también libertó a sus hermanos y a miles de personas en Egipto, su nombre era José un muchachito que sus hermanos tenían envidia Dios lo usó para proveer muchos milagros para ellos tres muchachitos demostraron fidelidad ante un rey llamado Nabucodonosor y ellos fueron fieles y se permanecieron en su fidelidad a Dios no se rindieron ante lo que su mundo actual les ofrecía se rindieron ante Dios y eso hizo que agradara a Dios nuestra fe agrada a Dios y estos tres muchachitos se llaman Mesax, Sadrach y Abednego y sabías también que 11 muchachitos impactaron el mundo sus nombres son Mateo su nombre es Juan su nombre es Felipe y son todos los discípulos con excepción de Pedro que eran menores de 20 años que impactaron al mundo lo que me encanta saber de Jesús es que Jesús nunca menospreció a los muchachitos Jesús empoderaba a los muchachitos para hacer cosas extraordinarias ¿a dónde te va a inspirar tu fe? ¿a dónde te va a mover tu fe? es momento de impactar y no es impactar solamente en nuestra iglesia es impactar el mundo con lo que Dios está poniendo en nuestras manos así es así que ¿qué les parece si en este tiempo ahí donde usted está comienza a creer por los suyos comienza a creer por sus jóvenes o si vos sos joven y nos estás viendo hay aquí personas que creen en ti y en lo que Dios está poniendo en tus manos vamos a ir a orar porque vamos a tener un tiempo donde vamos a orar por ti porque no estás solo en medio de este tiempo que nos está poniendo en tu place a los que nos está poniendo en tus manos que nos está poniendo en tus manos a los que te han الن紹介